Gracias por todos, señores. División en Bolivia tras la detención de la expresidenta interina Janine Áñez y varios de sus ministros por su papel en la crisis que derivó en la renuncia forzada de Evo Morales como jefe del Estado en 2019. Están acusados de sedición y terrorismo. Áñez ha pedido el envío de observadores internacionales a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea ante el plan del gobierno del MAS para instalar una dictadura en Bolivia. El expresidente Evo Morales ha pedido a su vez justicia para las víctimas de la represión de las protestas que se desataron en distintas zonas del país ante lo que consideraron que era un golpe de Estado. Tanto Bruselas como Washington han pedido que las acusaciones contra los detenidos se solucionen con justicia, sin presiones políticas y respetando los derechos fundamentales. Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa y Jorge Quiroga han criticado unas detenciones que achacan a motivos políticos. Simpatizantes y detractores de Áñez se manifestaron el sábado ante la sede de la Fiscalía de la Paz. La exmandataria se acogió a su derecho al silencio como protesta por no ser tratada como expresidenta del país. La expresidenta debe ser juzgada por el Parlamento, por una proposición acusatoria desde la Fiscalía, no una detención al dictado. Pedimos justicia, queremos la máxima pena, porque ha habido muertos, ha habido heridos y aún siguen en los hospitales sufriendo esa gente. El gobierno boliviano niega que haya motivaciones políticas en la detención de Áñez, varios exministros y antiguos altos cargos del Ejército. Agrupaciones ciudadanas como el Comité Cívico Pro Santa Cruz han hecho un llamamiento a la resistencia civil.